Clean y salud, cuidamos de ti En el programa de hoy conoceremos los distintos materiales de los cuales pueden estar confeccionadas las plantillas 100% a medida. Al igual que cuando elegimos un bocadillo podemos elegir los distintos ingredientes, el pan, también podemos elegir los distintos materiales. Sobre todo esta función es primordial que la realice el profesional podológico, ya que dependiendo de la altura del paciente, su actividad física, su actividad deportiva y sobre todo su patología, se tienen que elegir distintos materiales. Empezaremos conociendo el material de la propia estructura de la plantilla, lo que sería el esqueleto, porque es muy importante conocer la patología, porque si por ejemplo tenemos un pie plano, que todos conocemos lo que es un pie plano, Si elegimos un material como es este, que es el etil vinil acetato, el material de EVA, es un material que es muy cómodo a simple vista, pero lo que ocurre es que a poco que le apliquemos un poquito de presión, el material se nos deforma. Aunque elijamos materiales de EVA de densidades o de grados solen muy altos, vemos que la plantilla se puede deformar. Entonces debería el profesor elegir un material mucho más rígido. Lo que ocurre aquí es que cuando al paciente le comentamos la palabra rígido, no tenemos que confundir la palabra rígido con incomodidad, sino la palabra rígido está asociada a disciplina articular y a mantener y a soportar toda la bóveda plantar y todo el arco de la estructura del paciente, y más si tiene mucho peso. Otro material importante serían las resinas. Las resinas son materiales, tenemos aquí un ejemplo en plano, que cuando se termoconforman, cuando se les aplica calor en el propio laboratorio, lo que ocurre es que se fusionan y alcanzan una buena adaptación en el molde en tres dimensiones del paciente. Lo que ocurre es que sí que es cierto que para pacientes muy pesados, pacientes con patología como son pies hiperpronados, pies planos, un pie muy aplanado, con el tiempo el material acaba cediendo, se acaba deformando y se acaba inclusive rompiendo la estructura del material. Entonces habría, como hemos dicho antes, tendríamos que elegir un material un poquito más resistente y con más flexibilidad si tenemos un paciente con un pie muy plano. Otro material que también tiene una rigidez bastante importante serían las fibras. En este caso tenemos fibra de carbono, que la veremos a continuación, y fibras de vidrio. Son fibras que, si escuchamos, son bastante rígidas, bastante flexibles y soportan con un mínimo volumen grandes cantidades de peso. Uno de los inconvenientes que pueden romper, porque la flexibilidad que tienen no es muy alta, pueden fracturar la plantilla, lógicamente están preparados para que antes que el paciente se lesione o se fracture alguna estructura anatómica del pie del paciente, pues se acabe rompiendo lo que es el material. Estos materiales para pacientes muy altos, pacientes con bastante peso, si nos imaginamos un jugador de baloncesto, pues puede soportar grandes cantidades de peso y grandes alturas. Sobre todo para lo que sería un calzado no tan deportivo, porque no es una plantilla muy flexible, sino para una plantilla más acomodativa. La fibra de carbono vemos que es un material también muy flexible, utilizados en la industria aeronáutica, y con un mínimo volumen obtenemos una máxima resistencia y una máxima flexibilidad. Está utilizado para pacientes que practican running o running a modo de competición, porque es bastante flexible y también es bastante rígido. Entonces, en zapatos o en calzados deportivos muy finos, de competición, de 800 metros, de carreras que no sean de fondo, sí que podemos obtener muy buena resistencia con un mínimo volumen. Y por último, un material muy utilizado en la industria podológica, a nivel podológico, es el polipropileno. Está en muchos milímetros, desde 1, 2, 3, 4, hasta otras medidas, y es un material que lo bueno es que a primera vista alcanza unas temperaturas de termoconformado bastante buenas, para lo que sería el molde del paciente, y luego mantiene con mucha larga durabilidad lo que es esta forma sin deformarse. Vemos que también es un material bastante rígido, pero que mantiene esa flexibilidad. Entonces, está muy indicado para pacientes, para niños que van a obtener un crecimiento a corto plazo y que van a coger bastante kilos de altura en su cuerpo. Entonces, el material tiene que soportar estos cambios en la anatomía del niño. También está indicado para pacientes que tienen el pie muy aplanado y que tienen peso. Entonces, si colocamos un material a lo mejor muy blando, como puede ser un material de EVA, un etil vinil acetato, como hemos comentado anteriormente, lo que nos ocurriría es que el material no aguantaría el peso de nuestro paciente. Entonces, deberíamos de colocar un material que mantuviese lo que es el arco del paciente sin que obtuviésemos grandes deformaciones. Como podéis ver en las imágenes, existen otros tipos de materiales que componen la segunda capa de nuestra plantilla. La primera capa, como hemos visto, estaba compuesta de un material de contención que tenía que sujetar firmemente toda la estructura anatómica del pie. Materiales de polipropileno, fibras de vidrio, fibras de carbono. Coincidiendo con las distintas fases de la marcha que realizamos al caminar, iremos hablando de los distintos materiales que colocaremos en la plantilla. En la parte del talón, que es cuando se produce el contacto de talón, utilizaremos materiales de absorción de impacto. Estos materiales lo que hacen es amortiguar los distintos microtraumatismos que se producen al andar. Pueden producir patologías como es la fascitis plantar, el dolor, esas molestias a nivel del talón. Entonces, aquí utilizaremos materiales como son látex viscoelástico, espumas de poliuretano, EVA de baja densidad, porque lo que harán es amortiguar y absorber este impacto. Muy parecidos son estos materiales a los que se utilizan también en las zapatillas de deporte en la zona del talón. También hay otro elemento que se utiliza junto a la carcasa, como hemos hablado anteriormente, que son elementos estabilizadores. Se llaman los posteos, que pueden ser también supinadores, pronadores, y nos dan mucho control a la articulación del tobillo. Pasamos a la zona del antepie, nos imaginamos que el pie ya está en contacto con el suelo y vamos a despegar nuestro pie del suelo. Antes de despegarlo se produce una gran carga, nos imaginamos como si nos pusiésemos de puntilla, como si llevásemos zapatos de tacón, y se carga mucho la zona de los metatarsianos, la zona de los huesos de la parte de delante del pie. Entonces, aquí en la plantilla hay que elegir, el profesional debe elegir materiales que quiten esa carga, que descarguen esa zona, que quiten presiones, y sobre todo en pacientes que puedan tener metatarsalgeas, molestias en la zona del antepie, o esas durezas, o callos. Aquí también se utilizan, que son materiales muy específicos, como es el porón XRD, muy utilizado en Clean Salud. También lo que hacemos es utilizar la combinación de materiales duros con materiales blandos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el tercer metatarsiano lo tenemos dolorido, porque tenemos un callo, una molesta, una metatarsalgea, lo que hacemos es, colocamos un material más duro, de una alta densidad, en el primero, en el segundo, en el cuarto y en el quinto, un material más duro, y lo que hacemos es que ese metatarsiano que está dolorido, lo dejamos con un material blando, para que cuando hagamos la fase de despegue, ese material mime y cuide ese metatarsiano que está más dolorido, quitándole esa carga que realmente le sobra. También, en podología deportiva, en la fase de despegue, es muy importante, en corredores de running, en corredores de corta y larga distancia, lo que utilizamos es un material de propulsión. Como podemos ver en el vídeo, vemos que la bola tiene un mayor tiempo de bote, con lo cual ayuda que en la zancada, y en cada pisa y en cada despegue, mantenga y ayude a eliminar esa energía que necesitamos para hacer esa zancada. Entonces, en pacientes que no tienen metatarsalgea, puede ser muy beneficioso este material, porque puede ayudar a la propulsión de nuestro paciente. La última capa es la superior, y se llama el forro. Hay una gran variedad de estos forros y los elegimos siempre acorde con la patología del paciente. Si el paciente tiene hiperidosis, exceso de sudoración, elegimos un forro que está compuesto por varias capas y que elimina la sudoración excesiva del paciente. Si es diabético, también utilizamos un forro que tiene un componente de plata, que es antimicrobiano, para proteger las escaras y la piel del paciente. Sobre todo es importante que los forros sean hipoalergénicos, que tengan el marcado CE, y que el podólogo controle el número de lote, por si hubiese algún tipo de alergia que nos comunique al paciente poderlo retirar. Espero que os haya gustado este vídeo y os haya resuelto cualquier duda que tuvierais en los materiales que componen las plantillas 100% a medida, porque sí que tengo que decir que estos materiales solo se utilizan en plantillas 100% a medida y totalmente personalizadas para el paciente con su patología, y realizadas por un profesional del pie, como puede ser el podólogo. Para cualquier duda que tengáis, podéis dirigir a nosotros a través de nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales o nuestra web www.dilisalud.com Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.